Insegura de su figura, Penny anda más que triste Pero a Miles se le ha salido la indirecta Aunque no sabe en la que se ha metido Ya nervioso trata de explicarse Pero Penny enfurecida no dejará que se escape ¿Cómo anda eso que Gwen es más grande? Jura por tu vida que hoy te mueres ¡Gracias por ver el video!